Entendieron que el problema lo generó el gobierno anterior y otros gobiernos que nos vienen llevando a esta situación trágica. Y ahí es donde tenemos el apoyo. ¿Qué estamos haciendo? Por eso agradecí la pregunta de economía. Estamos mejorando las variables de la economía, que eran un desastre. Y cada vez estamos menos peor. Porque no podemos decir que estamos mejor. Está bien. Cada vez estamos menos peor. La idea es estar cada vez mejor. A ver, Ramiro, primero gracias por haber venido. Lo fuiste a buscar a Carly recién, no sé si se puede contar, para saludarlo. Se dio vuelta y no me quiso saludar. ¿No te quiso saludar? No sé, me pareció, me dio como que me esquivó. Pero lo fuiste a buscar y se saludaron. Y es difícil, ¿no?, mantenerse... Un ministro de gobierno saluda a la gente. Yo saludo a todo el mundo. Claro, pero digo, es difícil si no pedir un diálogo, un consenso, cuando ni siquiera se saluda en un estudio de televisión. Claro, no me conoce, no sé. Yo no lo conocía de cara, lo conocía de nombre. Ah, no se conocía, me hubieses dicho... No, no, yo ahora lo conocí de cara. Ahora es otra. También te doy el teléfono, si querés. No, bueno, si le doy el teléfono de Guillermo Franco, capaz le pueden dar también mi teléfono. Escuchame una cosa, no quiero arrancar por otro lado. Perdón que no voy a corresponderle a todo lo que dijo recién que se fue, por una cuestión de respeto. Porque dijo muchas cosas, o sea que obviamente yo puedo defender... Por supuesto que sí. ...muchas de las cuestiones, me parece que no quiero... Por supuesto que sí, pero lo vamos a hablar. Como no es un debate y es una entrevista post-otra, hay que también respetar eso. Esperá, lo vamos a hablar, lo vamos a hablar. Quiero saber qué te pasa cuando ves estas imágenes. ¿De qué imágenes? ¿La de la marcha? Sí. Es una marcha que estamos acostumbrados a tener en la Argentina del kirchnerismo. Una marcha que está totalmente partidaria, que hay todos referentes de espacios políticos partidarios. Yo seguramente no podría haber ido de esa marcha. ¿Por qué? Pues me hubieran agredido. Pero a vos te parece que esta fue una... Esta particularmente, te digo, mi impresión, no sé, creo que lo decía Jairo también, no pareció ser una marcha partidaria, no pareció ser una marcha del kirchnerismo. Esto es una marcha partidaria del kirchnerismo. Aparte, hacia las personas que sufrieron las consecuencias de la dictadura, me parece que había gente bailando, gente pintada, gente festejando. No sé si es un momento para festejar. No, pero te pregunto, porque teniendo en cuenta que se habla tanto de querer dar vuelta a la página, de volver marcha atrás o de suspender los juicios, hoy estábamos todos muy preocupados con un posible indulto, una amnistía, más allá de que la ley... ...de páginas de chismes políticos, no pasó nada. No pasó. No pasó. ¿Puedo decir que te hubiesen agredido en la marcha? No tengo dudas, porque lo hacen. Pero vos en ningún... ¿Por qué vos no creés que esa agresión que podías llegar a haber sufrido tiene que ver con las políticas que Javier Milley impulsa con el tema de derechos humanos? Si lo hacen por ese motivo, está mal también. Por supuesto está mal. ¿En sentido de la marcha 24 de marzo cuál es? ¿Las políticas públicas que estos partidos políticos no están de acuerdo o lo que pasó durante la dictadura? Pero vos no creés que hay gente que espontáneamente fue sin estar embanderada en un partido político, ¿y por qué eso es un delito? Está mínima, la mayoría, casi la totalidad, fueron en base a un partido político. ¿Alguna vez fuiste a una marcha del 24? Nunca fui a una marcha del 24, porque siempre estaba conformada por partidos políticos. Ahí están las banderas, van con banderas de partido político. Está bien, pero ¿eso deslegitima el reclamo, Ramiro? No deslegitima el reclamo, no deslegitima el reclamo para nada. Lo que estoy diciendo es que es una marcha que la llevan... Es más, bien el resumen que hiciste al principio del programa, no pusiste las declaraciones de Estela de Carlotto, que me parecieron muy importantes, tienen en consideración todo lo que pasó en el día de hoy. Fueron, sí, las declaraciones de último momento de Estela de Carlotto, que dijo, la tenés por ahí, ahí la está buscando Hernán. Ahí te da cuenta, están haciendo política partidaria de un tema muy sensible, de un tema que no tendría que tener una vendera partidaria. Pero vos viste el video, no sé si fuiste parte, viste, que lanzó Casa Rosada. No, no aparecí en el video. No, no apareciste, pero que fue al mediodía que lanza la Casa Rosada. Digo, parte de la política tiene que ver con no reconocer prácticamente lo que pasó a partir del 76. No, para nada. No condenar los crímenes de la dictadura. Para nada. No se condenaron. Ya están condenados, o sea, la justicia los condena y la sociedad argentina los condena. Creo que ya es una obviedad lo que pasa en la Argentina. ¿Victoria Villarroel como vicepresidenta no reivindica a los que no hicieron la dictadura? Yo no la vi reivindicando la dictadura. La verdad que es muy inteligente y juega siempre en el fleje, eso hay que decirlo. La inteligencia de Victoria no tengo dudas. Lo otro, yo no la vi reivindicando la dictadura y creo que nadie del gobierno reivindicó la dictadura. Que después se construya un relato del otro lado porque no quieren que se cuente una parte de la historia, es otra cosa. Pero si contás una parte de la historia no estás contando toda, perdón, pero era con lo que cantábamos. No, no, porque ya hay una parte que ya está contada, yo no tengo dudas, a mí me contaron en el colegio lo que pasó, digamos, tengo 40 años, yo ni lo viví eso, a mí me lo contaron todo. Me lo contaron todo, pero claro, en los últimos 20 años hubo una incidencia por parte de un partido político de contar una parte de la historia y no contó otra parte de la historia. ¿Cuál es la parte de la historia? La parte de la historia es que había terroristas que mataban gente. Esa es la que no se contó. No se contó. Y a vos te contaron que, o sea, para vos es lo mismo el terrorismo de Estado que la guerra y el monopolio de la violencia. No dije que lo mismo, dije que una parte de la historia no se contó. ¿Vos crees que fue una guerra? Yo no dije que fue una guerra. Lo estás diciendo vos, pero ¿por qué me haces una pregunta de algo que no fue una guerra? Te pregunto, Ramito. Es como que me preguntes. Es como que me preguntes. ¿Fue una fiesta? No, no fue una fiesta. ¿Fue una guerra? No, no, fue una guerra. Bueno, el video dice que sí, porque el video que vos planteás... ¿El tema cuál es? El tema es... Es la posición del gobierno un 24 de marzo. La posición del gobierno es, ya durante 40 años se contó algo. Hay que contar otra cosa. Bueno, pero no es lo que dice el video. No es lo que dice el video de la Casa Rosada. Porque está el obvio, porque lo otro ya se contó. Ramiro, yo te entiendo tu postura. El video de la Casa Rosada, la posición oficial del gobierno de Javier Milei, dice una parte que hay que hablar de las víctimas de la guerrilla. Y después dice, fue una guerra, no fueron 30.000, y se pone a discutir otra parte de la historia. Si quieren discutimos el número. A mí la verdad que el número no me parece importante. Aunque haya sido uno solo, ya me parece un montón. Listo, ya te han discutido más el número. ¿Te quiere decir que vos estás a la izquierda del video que publicó el gobierno? No estoy a la izquierda de nada, porque no me pongo a la izquierda. No, 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 no. Cuando murió, cuando murió, cuando muere, no sé qué parte del video agarraste vos que dice eso. No lo analicé con tanto detalle. ¿Sabés lo que pasa? Es que el 24 de marzo uno puede decir, el gobierno viene a reivindicar que hubo víctima de la guerrilla. Te lo tomo. Lo que pasa es que hace un video donde no menciona la palabra dictadura ni repudia un golpe de Estado. Porque ya se sabe que hubo una dictadura y ya se sabe que hay un feriado. No tiró para abajo el feriado. Está el feriado. Pero está diciendo hubo una guerra poniendo en igualdad de condiciones. No sé si la palabra guerra, no sé en qué momento lo dice, no lo analicé. Está bien, pero él dice que no. Para mí no hubo una guerra. Para mí no hubo una guerra. Si lo dice el video, no sé en qué parte del video lo dice. Lo que sí sé es que durante 40 años nadie habló que había terroristas que mataban gente. Que es una parte de la historia. Todos sabemos que los terroristas mataron gente y eso no se contaba. Hoy se está contando. No, igual le estás planteando. Nadie dijo, no. Te estás refiriendo exclusivamente a la partidización del kinderismo que hizo de un relato. Sí. Porque vos agarrás un historiador recontra el objetivo como Marcelo Larraqui que es best seller de los 70 y lo abrís y te dice en el 73 hicieron esto, en el 74 pasó esto. Perfecto. Digo, no, pero la sensación que queda es esto que decía Jairo al principio de, bueno, el kinderismo tomó una bandera. Rebaron los juicios y empezaron a partidizar de una manera donde si vos no eras del kinderismo, ya casi ni que eras bienvenido en la plaza. Todo eso se fue sembrando durante 25 años y ahora llega otro sector que dice, ¿sabes qué? Esa plaza ya no la quiero más. Y te tira completamente todo. La plaza está ahí. La plaza está ahí. Cuando vos reducís, ¿es el kinderismo? No. Ahí hubo un montón de sectores y hay gente que no fue por partido. Yo te entiendo y la plaza está ahí. La mayoría son militantes quinceñeristas o de izquierda. De eso no hay duda, se ve claro con las banderas. ¿Cómo? Yo a mí lo que no me queda claro es por qué... ¿Cómo hago para contar o no veo las banderas? ¿Por qué la necesidad de defender a los milicos? ¿Quién defendió a los milicos? ¿Quién defendió a los milicos? ¿Tomé falta ese respeto? Pues pará. Ya decirme que defiendo... Pará, pará. Decir que defende a los milicos cuando estoy acá afrontando una entrevista. No, 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 pará. Yo no vi que haya gobierno y haya defendido a los milicos. ¿Para vos sos funcionario del gobierno o no, Ramiro? ¿Sos funcionario del gobierno? No estoy designado todavía, soy asesor presidencial. Ah, no tenés cargo. No, pero sos un referente del espacio. Soy un referente del espacio y me hago cargo de las cosas del gobierno y nadie está reivindicando a los milicos. Ahora, también te digo lo del Tata Joffre que lo vi en tu introducción. El Tata Joffre que dio 13 libros sobre historia y sobre investigaciones y no sobre opiniones, sino sobre datos. Por eso que sale en el video. No, no pregunté porque le agradezco la propuesta que nos hacen de pasar de página. No estoy de acuerdo. ¿Puedo o no estar de acuerdo? No, no, que no estás de acuerdo. Yo te digo quién es el Tata Joffre para estar en el video y por qué cuenta eso. Porque creo que fue el periodista. Es un periodista como ustedes que en algún momento hizo política y hoy sigue siendo un periodista que escribió muchísimos libros. Sí, también un hombre al frente de los servicios de inteligencia, digamos. Sí, por un cortito tiempo. Y fue hermano de la mano derecha del secretario de la mano derecha de Videla también. De Videla. De todo un personaje. Bueno, está bien. Es una elección del gobierno. Está bien, está bien. Vamos a jugar al periodismo en base de quién es hermano y no es hermano. No, estoy diciendo que no sé. Yo no sé quién es amigo de tu hermano o con quién trabajó tu hermano. La verdad que no me puse a investigar a tu hermano. El gobierno lo elige para que sea su voz. Por eso hay que completar pero hablando de que un periodista tiene un hermano que la verdad que me acabo de enterar lo que me dijiste. La verdad no lo sabía. Que tiene un hermano el Tata Joffre me acabo de enterar. La verdad que yo no sé quiénes son tus hermanos no sé de qué trabajan los hermanos de ella ni el hermano de él. Por una cuestión de respeto a tu colega te digo no lo metas al hermano. Yo lo que te digo es que... O sea, pará. Por una cuestión de es el hermano que no lo sé si es verdad. O sea, lo tomo por el quité vos. Lo que dijimos es que la propuesta que hace el Tata Joffre que hace un ratito estuvo en un canal colega no, en un canal de cable diciendo que tienen que dejar la domiciliaria no la tomo. No la tomo. No la tomo. No la tomo. Eso es lo único que dijimos. Con todo el derecho que tenemos digamos cuando el gobierno te hace una propuesta te hace una propuesta a través de un video yo creo que lo que lo que está planteando el gobierno y lo que está planteando la mayoría de la sociedad es no discutamos en este momento por más que sea 24 de marzo y nos pueden movilizar a todos mucho estos temas si no pongamos en prioridad lo que está pasando en la Argentina que la gente se está muriendo de hambre que el chico no termina el colegio por favor, gracias que dejen de sacar un video tan provocador bueno, bueno, está bien pero lo que pasa es que gracias no hicimos una lo que pasa en el país sacó la infancia no hicimos una convocatoria no hicimos una convocatoria hoy me acordé mucho de vos porque me acuerdo que vos en campaña y a mí me parecía muy piola vos decías muchachos, basta de los 70 vamos a ver lo que pasa en el país ustedes me están poniendo el tema yo te voy a hablar de esto no tenés ganas no, escuchame una cosa la verdad, en serio no tengo ganas de hablar de esto pero escuchame tu gobierno sacó un video para decir no son 30 mil el 24 de marzo me estás diciendo que no quieren estar ahora en los 70 yo te lo entiendo estoy hablando de un tema personal yo no tengo ganas de hablar del tema si quieren hablar del tema pará, si quieren hablar del tema pará, es el programa de ustedes yo vengo acá invitado no pongo condiciones hablamos de este tema no pusiste ninguna condición pará, pará si quieren sigamos hablando de esto no es que no va no tengo ganas pero vengo a dar la cara de hablar de lo que sea si quieren hablar de otro tema también no tenés ganas porque te incomoda vos o no tenés ganas porque la sociedad no está pidiendo discutir esto no creo que la sociedad no está pidiendo esto entonces vos ahí marcarías una diferencia con tu gobierno pará, si nos ponemos una cerveza de por medio y capaz estamos en otro ámbito sí, creo que esto a usted no le está generando el rating pero Ramiro el rating se genera en base a la preocupación de la gente está generando gracias por preocuparte pero Ramiro puede ser entonces vos tendrías una diferencia un matista con el enfoque que tiene hoy el gobierno no, no es solo a ver, a nosotros nos interesa estamos comprometidos nos preocupa nos preocupa del gobierno de marcha atrás con todo lo que se logró construir a través de los años en términos de política de derechos humanos somos un ejemplo en el mundo nos preocupa no solamente que nos da rating perfecto a mí también me preocupa y me parece muy bien lo que pasó hoy que se contó otra parte de la historia a través de un video escúchame Ramiro ayúdame con esto que me quedé colgada con la nota de Victoria Villarroel porque es una tipa es muy inteligente claramente es muy inteligente si yo te pregunto si me contestas quiero ver si me puedes contestar de verdad cuando dice esto que vamos a escuchar ahora lo están inguneando al presidente lo está boludeando le está bajando el precio ¿qué quiso? ayúdame de verdad porque es difícil entrarle a la cabeza de mi ley y vos creo que debes ser de las personas que más y mejor lo conoce mira con Karina ¿cómo te llevas? y Karina tiene mucho carácter pero yo también y las dos queremos a Javier y las dos queremos lo mejor para Javier en distintos tal vez ámbitos de la vida pero entre ustedes yo ya sé eso es brava pero nos llevamos bien y vos sos brava también sí brava contra brava brava al cuadrado sí, exacto bueno, somos parecidas en algunas cosas y en otras no está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui y bueno, en el medio está Javier pobre jamoncito espectacular de verdad ¿qué es esto? la parte de jamoncito sí una manera de hablar de Victoria como también dijo antes lo de Axel Kicillof que después lo interpreta cada uno como quiere yo la conozco a Victoria y sé cómo habla y sé y conozco su humor capaz algunos capaz algunos no conocen su humor nosotros no la conocemos no, lo dijo con humor y al revés yo creo que hay que quedarse con la parte yo lo quiero a Javier como lo quiera Javier y Javier conoce su humor o sea, por supuesto que no no fue una manera de ninguniarlo diciendo que está en el medio de dos tipos como tampoco es una manera de ninguniarlo aclaro porque antes dijo dale, por lo de tal con el tema de lo físico creo que lo dijo capaz porque está arriba de la banca no sé, no dijo nada no dijo nada de la altura en concreto dijo desde las alturas dale, vos sos un tipo inteligente también pero cada uno se hace pero cada uno se hace cargo de lo que quiere ahí el tema es el tema ¿quién se hace cargo de qué? si viene acá dice no porque Kicillof dice nada, no lo está diciendo él, no ella ¿se entiende? o sea, ¿quién lo pone en agenda? ¿quién se hace cargo? el tema es que no hay que hacerse cargo de las cosas cuando uno no se siente representado muchos como Villarroel su hermana Pose, Caputo aparte, tener una estatura baja tampoco es un problema lo dijo de una manera bastante despectiva no me pareció bien ni por el gobernador ni por cualquier otra persona no creo que haya problemas físicos como dijo recién el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires pero sabés que muchos lo interpretamos así no todos conocemos a Víctor Villarroel no conocemos humor no creo que la baja estatura sea un problema si él cree que Kicillof tiene una baja estatura es un problema lo dijo él no Víctor Villarroel el furioso descargo de Carly Bianco que acusa de enano a su gobernador agarra la pala editado muchos quieren a Javier Milley dentro del gobierno pero pocos están teniendo el poder que tiene esa mesa chica de Milley Villarroel da la sensación va, no, sensación no durante toda esa entrevista dijo no estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo con esto me sacó defensa quedé en el Senado hay un sector que rodeaba a Milley que ya no lo rodea más bueno hay cuatro cosas que no está de acuerdo y todo el resto está de acuerdo entiendo que usted se tiene que concentrar en las cosas que no está de acuerdo porque si no no hay nada para contar ¿cuál le dijo que estaba de acuerdo en la nota? ¿cuál? ¿cuál le dijo que estaba de acuerdo en la nota? con las medidas económicas seguramente que está de acuerdo porque por algo estamos remontando la economía como lo que está pasando objeta uno de los propuestos no, 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 no no me recuerdo para la corte que tiene que pasar por el Senado y ella preside el Senado yo estoy loco bueno, está bien son posiciones que tiene la vicepresidente y no es que objeta tampoco dijo, no estaba al tanto o sea ¿sabes lo que pasa? como venimos no sé si puede votar ella no es la vicepresidente o sea, pongámonos también de acuerdo en lo que es no porque no va a desempatar o sea, un intercio no desempata pero Ramiro como venimos de una historia digamos bastante trágica en términos de la relación entre el presidente y vice las historias de los presidentes y vice de los gobiernos anteriores que no se querían no como recién la vicepresidenta acaba de decir que lo quiere el presidente dijo, yo lo quiero si a usted le llamó la atención la palabra jamoncito es porque capaz están acostumbrados a los políticos caretas que vienen y hablan en buenos términos pero después se da tanto para atrás pero a vos te gustaría que hablen de vos como si se llama ay pobre Ramiro pobre jamoncito está en el medio de no sé quién y no sé quién pero ahora, ahora creo que lo dijo con cariño y lo dijo antes yo lo quiero a Javier vos rescatas eso vos no crees que tiene un proyecto político propio porque mirá cuando le preguntaron el tema de la presidencia ¿lo tenés por ahí Hernán? mirá cuando le preguntan por el tema de la presidencia porque muchos decimos que tal vez esté armando un proyecto político propio lo que nos cuesta pensar es cómo podría ser un proyecto político de Villarruel si fracasa Javier Milei no lo sé pero a ver qué entendiste vos cuando dijo esto yo quiero que cuando termine el mandato respecto de Victoria Villarruel digan qué flor de vicepresidente que fue es lo que más me gustaría que se diga de mí que les pasa la historia como una buena vicepresidente como una flor de vicepresidente entonces ¿y después como una flor de presidente? no sé no me desvela será lo que tenga que ser porque yo lo único que quiero es servir a la Argentina es el único el único desvelo es lo único pero no lo descartás no lo descartás no lo descarto tampoco me quita el sueño ¿cómo hay que leer esto? la acompaño a mí tampoco me desvela ser presidente y tampoco me quita el sueño usted en la misma condición pero ella es vice calculo que si lo preguntás a muchos políticos todos te respondemos lo mismo pero ella es vicepresidente ¿y quién tiene que ver que sea vicepresidente? ¿vos querés ser presidente? no me desvela no me quita el sueño la misma respuesta pero es la respuesta lógica que te puede contestar cualquiera que no por favor presidente no me pregunte quiero ser presidente porque si no o sea es lógico que responda de una manera como la que él la hizo o sea no sé qué otra respuesta espera ¿vos vas a dejar el cargo en la legislatura para ser integrante del consejo asesor? no es necesario ¿vas a tener doble chaleco? no no voy a tener no no doble cargo ya lo dijo ya lo dijo el presidente capaz no analizaron la nota del presidente cuando lo dijo dijo que el cargo es ad honorem está bien pero doble función vas a estar doble función sí ¿y la pega con la economía ahora que sos parte del consejo? gracias por ir a la economía pues si no pasamos viendo una entrevista de toda la semana no estamos viendo entrevistas queremos escucharte a vos opinar de las entrevistas opinar sobre lo que opina la vicepresidenta hace cuatro días a mí no sos parte del espacio los conocés no que te invité a mi casa y dije vamos a ver entrevistas durante toda la semana lo tomo y me la banco no me quejo hasta me divierte tener esta posibilidad te quejaste de todo de que te sentaste ahí te estás quejando no me quejo yo no me quejo yo doy mis posiciones no soy careta o sea yo vivo acá y hablo como lo que pienso no estamos un domingo a la noche en casa mirando un resumen semanal me interesa nos interesa a la gente si está el resumen semanal está bien que está el resumen semanal no me quejo pero es tu interpretación de lo que está diciendo alguien que conoces como por ejemplo tiene sentido el humor la vicepresidente yo no tengo la menor idea no la conozco yo entiendo de vuelta capaz genera más rating a ver de la entrevista que hablar de economía a mi me gusta hablar más de economía pero por eso agradecí la pregunta la economía si vos decís que vamos a la inflación de un dígito cuando cada vez estamos más cerca si uno ve los indicadores estamos viendo que estamos muy cerca de lograrlo quiero que hasta el ministro de economía ya dijo que hay algún tipo de posibilidades de deber en marzo el gobierno cambió la fórmula de jubilación por decreto y le pone una compensación de 12% a las jubilaciones pero con eso no compensa toda la pérdida previa creo que ahí se perdió mucho tiempo en la discusión que nosotros pensamos que se iba a dar dentro del recinto por eso se llamaban sesiones extraordinarias para poder hacer todo ese proceso mucho más rápido bueno pero si le da un porcentaje mayor evita la licuación ahora ahora se está trabajando empezar a recuperar por eso también es importante la reforma laboral insistimos tanto con la reforma laboral porque lo más importante para que los jubilados cobren bien no es un decreto de un presidente o un capricho de un presidente es que haya más gente del trabajo formal porque si no no hay plata y para que haya más gente del trabajo formal necesitamos una reforma laboral o sea eso es lo que se está trabajando porque si no estamos buscando todo el tiempo soluciones de corto plazo no necesitamos más soluciones de corto plazo necesitamos terminar con la inflación necesitamos tener una reforma laboral que incorpore gente para que haga más aportes y de esa manera compensar mejor a los jubilados Tamiro hasta cuando los va a bancar la gente en esta tría de la que se apoya claramente la mayoría de la gente porque gente somos todos y hay gente que no nos banca la mayoría de la gente hasta cuando los va a poder bancar la verdad que es destacar el proceso que está viviendo la Argentina y el apoyo que estamos teniendo porque estamos sufriendo mucho los argentinos y esto es porque entendimos que el problema lo generó el gobierno anterior entonces no somos responsables ¿cuándo puede cambiar la sociedad de opinión? no soy un sociólogo para darte esa respuesta lo que sí entiendo pero sí entendés que debe tener que ver con el bolsillo banco, banco, banco hasta que no tengo más comida para llevar a la mesa por supuesto y de la misma manera que lo haría yo en el caso de no ser parte del gobierno por supuesto yo entiendo que entendieron que el problema lo generó el gobierno anterior y otros gobiernos que nos vienen llevando a esta situación trágica y ahí es donde tenemos el apoyo ¿qué estamos haciendo? por eso agradecí la pregunta de economía estamos mejorando las variables de la economía que eran un desastre y cada vez estamos menos peor porque no podemos decir que estamos mejor cada vez estamos menos peor la idea es estar cada vez mejor pero para eso necesitamos un tipo prudencial que nos ayude a no van a poner una fecha en el horizonte porque siempre fue segundo semestre eso de careta me gusta ahora lo nuevo es de careta ahora lo nuevo es de careta bueno se le dice casta de casta pero si digo de casta ahora ustedes son casta entonces escúchame si te pongo algo te enojas si me decís si te enojas no porque yo estoy como medio obsesionada no te pregunto ¿cómo es enojar? además te tenés que ir yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste pero ¿sabes que estamos medio obsesionados con esto de careta? ¿querés escribir que está llegando más tarde? no, no, no dale ya le escribí al productor que me tenía que ir 10 minutos antes tres veces le escribieron ante el día es culpa nuestra es culpa a usted es culpa mía es culpa mía no, no, no puteame a mí escuchame una cosa vos me gusta esto de la definición de careta porque hay otra que identifica como vos dijiste tengo 40 entre los 20 los 30 los 40 que es la famosa definición de virgo y que estamos por lo menos la gente más grande como yo 51 años tratando de entender Gaia Moldaski ¿la escuchaste? no la escuché o sea si quieren vemos otro video más no hay problema pero hubiésemos traído un poquito de ¿cómo se llama? de atún de cervecitas no, no solamente el productor que elige a la 20 45 pero ya está dale tres veces le dije pero bueno ya está pero pará ¿te querés ir? no, no, no miremoslo ¿pero te querés ir o querés verlo? lo vemos, dale dale y virgo es un concepto que te diría que es más amplio que el hecho de coger o no coger virgo para mí pertenece a un tipo de pibardo las características principales son se sienten más cómodos entre varones que entre mujeres les incomoda la presencia femenina nunca las han tomado como amigas como pares como todo muchos de ellos se encuentran en la calle online se nota que nunca han tenido un vínculo horizontal con una mujer por como hablan de ellas como que hablan o las ponen muy arriba o las consideran un pedazo de mierda nunca un par mi ley es un virgo y mi ley es bastante virgo la verdad ¿los libertarios son virgo? no soy quien para determinar quien es virgo y quien no es virgo bueno pero la definición que usa Galia digamos ¿te identificas? no sé si estamos en tiempo de discutir eso en la Argentina creo que estamos para discusiones mucho más importantes está re caliente gracias gracias perdona la gente de la Nación Más perdona la gente de la Nación Más le mandamos un beso aprovecho perdón que diga el chivo ¿quién de los chicos está? está José del Río José del Río beso culpa mía responsable de ella dale todo responsabilidad mía gracias Marra chau chicos